¡Aprendo en casa! Hola familias del Perú, ¿cómo están? Bienvenidos a Leemos Juntos, un programa de Aprendo en Casa. Mi nombre es Cindy y soy profesora de educación inicial. Y yo soy Renzo, y me encanta contar historias. Vamos a acompañarlos en este programa preparado especialmente para las niñas y niños de 3 a 5 años de educación inicial, para que juntos disfrutemos al escuchar cuentos, poemas, adivinanzas, entre otros textos literarios, en compañía de sus familias. En este espacio también compartiremos algunas orientaciones para los padres, madres o adultos que acompañan a las niñas y niños, que los ayude a motivarlos y a despertar su interés por la lectura. ¡Atención familias! Busquemos un lugar donde podamos estar cómodos y de ser posible lejos de ruidos. ¿Estamos listas y listos? ¡Vamos a empezar! Llegó el momento de la historia del día. Les recordamos que este programa es para niños y niñas de educación inicial de 3 a 5 años. ¡Niños y niñas! Hoy escucharemos un cuento del Ministerio de Educación que trata sobre el viaje de unos animales a un lugar muy alto. El cuento se llama El viaje al cielo. Pónganse cómodos y escuchen con atención este cuento que está por comenzar. ¿Estamos listas y listos? ¡Bien! Estaba un día el zorro, fuera de su guarida, buscando comida, cuando vio pasar muchas aves. Entre ellas estaban la paloma, el águila, el zorzal, el halcón y muchas más. Iban alegres y animadas. ¿A dónde van tan alegres? Preguntó el zorro. ¡A una fiesta en el cielo! Respondieron las aves. Habrá, habrá un gran banquete, deliciosa comida y abundante bebida. El zorro pensó. Yo también quiero ir a la fiesta. Fue a buscar su guitarra. Y cuando el cóndor pasó volando, le dijo. Tío cóndor, llévame al cielo. El cóndor le dijo. No, zorro. Pesas mucho. Por favor, tío cóndor. Tú eres grande. Tú eres fuerte. Yo te prometo que como pago por el viaje, te conseguiré llamas tiernas para que te alimentes. Está bien. Dijo el cóndor. Pero prométeme que no comerás ni tomarás mucho. Y que te portarás bien. El zorro se lo prometió. El zorro ató su guitarra a la espalda. Se colgó del cuello del cóndor y el cóndor se elevó hasta el cielo. Cuando llegaron al cielo, el zorro al ver el banquete dejó su guitarra y empezó a comer y beber. Comer y beber, comer y beber, comer y beber sin parar. Cuando la fiesta terminó, las aves volvieron a la tierra. El cóndor buscó al zorro y no lo encontró. Lo llamó, lo esperó y cansado de esperar, se regresó a tierra. ¿Qué había pasado con el zorro? Amiguitos, ¿qué creen que le habrá pasado al zorro? Cuéntenle a su papá, mamá o al adulto que los acompaña. Les daremos un momento para conversar. Muy bien, ahora continuemos con la historia. El zorro tanto había comido y bebido que se había quedado dormido bajo la mesa. Cuando despertó y vio que ya no había nadie más, se asustó. Corrió de un lado a otro desesperado. Llamó al cóndor para volver a tierra, pero ya no había nadie. En eso, encontró un poco de paja. Entonces, decidió trenzar una cuerda para bajar a la tierra. Cuando estuvo lista, empezó a bajar por ella. Cuando bajaba, se encontró con una bandada de loros. De la nada, el zorro comenzó a insultarlos. Los loros, molestos, se acercaron y con sus picos cortaron la soga por la que bajaba el zorro. El zorro empezó a caer. Mientras caía, gritaba. ¡Pongan paja y una manta! ¡Pongan paja y una manta! ¡Pero es que no me duela! Pero nadie le escuchó. El zorro cayó entre las piedras y se despansurró. De su vientre se esparcieron las semillas que comió crudas en el cielo. Dicen que desde entonces, crecen en la tierra el maíz, la papa, la quínoa, la cañigua, la kiwicha. Llegó el momento, leamos juntos. Cindy, pobre zorro, ¿cómo terminó? Sí pues, Renzo, se despansurró. Cindy, ese final me pareció muy triste. Me hubiese gustado que el final fuera diferente. Sí, a mí también, Renzo. Espera, me acabas de dar una idea. Papá, mamá o adulto, ¿qué les parece si invitan a las niñas y niños a cambiar el final de la historia? Entonces, ¿les pueden preguntar cómo te hubiese gustado que sea el final del cuento? Me gusta mucho la idea, Cindy. Hemos llegado al final del programa de hoy. No se olviden de compartirlo. ¡Hasta pronto, familias! ¡Chao, niños y niñas! ¡Aprendo en casa!